¡Adriana! ¿Sergio? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? No estabas en Estados Unidos. Sí, sí, pero me harté y ya me regresé. Bueno, caballeros, pongan todos aquí sus llaves, porque el día de hoy las mujeres vamos a este coche. Puede ser porque tenía un crochet cuando me contigo en la prepa. ¡Ay, ajá! ¿Qué es? ¡Claro que no! ¿Eso en serio? ¿Sentí algo contigo? Éramos mía. Somos. Bueno, tal vez eso es lo que necesitamos. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo por aquí? Estaba por la zona y se mandó juego de la boutique. Quedó muy bien, ¿eh? Me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!